¿Qué cosa? Si ya empezó a llover, nos pone un contento eso, ¿eh? Y viene la lluvia de descuento también. ¿En dónde, Amalia? En Tupi, por favor, para hacer las compras ya pre-Semana Santa. Interesante realmente esto. ¿Cómo están los precios? Hola, Evelyn, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Qué gusto saludarles, Marcelo, Amalia. Igualmente. Los precios buenísimos, como siempre aquí en Tupi. Sí, Semana Santa ya, chicos. Cuenta regresiva y no puede faltar el horno eléctrico en la casa por si pasa lo que está pasando ahora. Empieza la lluvia, desciende la temperatura y tenemos que prever dónde preparar la chip. Así que aquí con la querida Valeria vamos a comentarles el ofertón del día. Podemos adquirir este horno jam, querida, ¿vale? Y, por supuesto, la invitación a todos los televidentes de C9N a que vengan al showroom. Muy buenos días, Eve. Un saludo muy especial para toda la gran de la audiencia de C9N a las 9. Por supuesto que por el salón de ventas de Tupi ya es todo Semana Santa. Semana Santa, digo, bien previa de lo que van a ser todas las comidas que vamos a cocinar. Por supuesto, de equiparnos con lo mejor para compartir con la familia, de equipar nuestra sala para ver esa maratón de series que estamos queriendo realizar. O también equipar nuestro comedor para el compartir con los amigos, con la familia, como ya decíamos. Y absolutamente todos los productos que necesitas los encontrás aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Saco, al contado o hasta en 15 cuotas. Así que no te preocupes, vos elegís tu plan de pago ideal y, por supuesto, vas a tener todos nuestros asesores que van a brindarte la mejor atención personalizada para que puedas elegir el producto ideal para vos y realizar la compra perfecta aquí en Tupi. Así que recordemos, la podés retirar al instante de nuestra zona de empaque. O también, si sos del interior del país, podés ingresar a nuestra tienda web www.tupi.com.py en donde podés comprar 24 horas estés desde donde estés. Así que si nos estás viendo desde Pedro Juan Caballero, desde Ciudad del Este, desde Caguazú, no te preocupes porque vos también podés realizar tu pedido y podés equiparte con lo mejor para la Semana Santa ingresando a www.tupi.com.py y ya podés acceder a un crédito desde ahí, desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu sofá, desde la comodidad de tu cama. Así que al contado hasta en 15 cuotas también, desde la identidad digital de Tupi. Y ahora sí queremos pasar a la oferta, que es para, la súper oferta, que es para mimar a todos los televidentes de C9N a las 9. Y por supuesto, que puedan equiparse con lo mejor para cocinar la chipa, la sopa, el chipaguazú. Y es este horno jam de 42 litros, que es un elementazo. Llega hasta 220 grados y ya va con accesorios que son bastante útiles, como por ejemplo, la función al espiedo. Vos colocas ahí el pollo y ya directamente puedes cocinar al espiedo y es un elemento verdaderamente que no te puede faltar para cocinar muchas recetas en menor tiempo. Y lo conseguís en 8 cuotas de 80.000 guaraníes, cuando su precio es de 8 cuotas de 115.000 guaraníes. Y aparte de que te vas a llevar este horno a un precio verdaderamente increíble, 8 cuotas de 80.000 guaraníes, también ya te llevas la hervidora de la marca Jan con visor de acrílico para hacer ahí el mate, el cocido, por supuesto, ya preparar para el agua, para el café. Así que te llevas el horno más la hervidora por 8 cuotas de 80.000 guaraníes, cuando su precio normal es de 8 cuotas de 115.000 guaraníes. Y esta promo es válida durante el horario del programa, así que tienes que realizar ya mismo tu reserva al 021-569.000 para poder acceder a esta promo. Y recordá que si te interesan más ofertas, puedes visitarnos aquí en Tupí hasta las 18 horas en Avenida Boyán, esquina Músicos del Saco. Espectacular, querida Vale, tenemos que aprovechar que la oferta es durante el programa C9 a las 9, ¿sí? Nada de comprar, después va a salir un poquito diferente, así que aprovechen ahora. Si lo vieron ahora, ya nomás llamen o contacten con su vendedor de confianza. Y en la web hay varios modelos de hornos también, querida Vale, por ahí si estás queriendo otro color, con otra capacidad, también podés hacer eso y buscar en la web desde donde estés. Por supuesto que sí, en la tienda web de Tupí ya encontrás las características, los litrajes, los colores disponibles, absolutamente toda la info que precisás para realizar tus compras. Pero por supuesto, siempre recomendamos que nos visites y recibas la atención personalizada de nuestros vendedores del salón, en donde también podés conocer y podés ver todas las opciones, podés recorrer estos tres pisos electrodomésticos y dos pisos de muebles que tenemos disponibles para todos nuestros clientes. Desde donde te aseguro vas a encontrar el modelo, el color, el litraje, el tamaño del producto que estás buscando y el producto ideal para equipar la parte de tu casa que estás queriendo equipar, ya sea tu comedor, tu sala, tu quincho, absolutamente todo. Cierto, y es lo que da gusto de Tupí porque venimos y recorremos, podemos tener esa experiencia con el producto que queremos, soy de venir, definitivamente querida Vale, también destacar que la zona pick-up está y que nuevamente vamos a tener habilitado. Por supuesto que sí, es una facilidad para todos los clientes que puedan retirar sus productos, es un circuito de no más de cinco minutos, así que también queremos recordarles para que puedan utilizar esa facilidad que brinda Tupí. Y por supuesto recordarles que si nos visitan aquí en el salón de ventas tenemos nuestro sector de cafetería habilitado en todo el horario de atención para que mientras recorres, realizas tus compras, hablas con tu asesor, puedas degustar, puedas disfrutar de un delicioso café, de un delicioso chocolate, ahora que está fresquito, estira el café, estira el chocolate, así que te esperamos. Y también queremos recordarles a toda la gran audiencia que este fin de semana, viernes, sábado, fiesta total aquí en Tupí, vamos a tener degustaciones, actividades para toda la familia, así que te invitamos a que nos visites y a que puedas disfrutar de la mejor atención. Totalmente querida, vale, disfrutar también la experiencia con cada marca, los productos que están con sus respectivos asesores y ellos también nos orientan de repente si vamos a estar trabajando con una marca nueva, entonces allí nos van a estar indicando todo. Así que chicos, la invitación más que hecha, aprovechen días previos a la Semana Santa, fin de semana también, fiesta total en Tupí con todos los premios, con todos los regalos, actividades, activaciones que van a ver, vengan. Y Tupícito va a estar aquí bailando, por supuesto, firme y presto para esperarles a todos, ¿verdad Tupícito? Ahí está, con toda la energía. Es así Evelyn, claro que sí, energía me mete realmente Tupí, listo ya para recibirle a toda la gente, así es que la invitación está hecha, es el showroom más completo del país, ubicado sobre la avenida Boyani y justamente músicos del Chaco también con la gente amiga de Tupí. Gracias Evelyn, será hasta cualquier momento, muy amable. Muchas. Te doy un dato, vos tenés Air Fryer, pero para la gente que no tiene, tiene que comprar, ¿sabes por qué? ¿Por qué pasa? La chipa sale deliciosa. ¿En serio? Se salió medio durita, se quedó dura, puede enfriarse, meter más rave. ¿Directo? Directo. Qué espectacular. Evelyn, ¿cómo estás? Volvemos contigo a esta Tupí, esta súper oferta previa a la Semana Santa. Muchísimas gracias, anotado ahí el tip de Amalia, cómo ablandar la chipa después de varios días. Sí o sí tenemos que tener los electrodomésticos entonces preparados. Se vino la lluvia por fin y sí o sí también tenés que tener una buena lavarropa porque hay que ordenar todo en la casa de este feriado largo, querida Vale. Muy buenos días, Eve. Renovamos el saludo para toda la grande, la audiencia de C9N a las 9 y es así mismo. Hoy con Tupícito queremos mostrarte y comentarte de las ofertas imperdibles que tenemos al contado o hasta en 15 gotas aquí en el salón de ventas de Tupí. Así que ya queremos invitarte para que nos visites y puedas disfrutar de la mejor atención personalizada, del mejor café, del mejor chocolate de nuestra cafetería. Y por supuesto, lo más importante, de los mejores precios al contado o hasta en 15 gotas que podemos elegir el plan de pago que más te convenga. El que quieras puede ser de 2 hasta en 15 cuotas ya con tu vendedor de confianza. Y por supuesto, recordarles a toda la gran de la audiencia que se encuentra disponible en la tienda web de Tupí www.tupi.com.py en donde puedes comprar 24 horas, estés desde donde estés y también puedes acceder a un crédito desde la comodidad de tu casa por medio de la tienda web de Tupí. Así que ahí vas a encontrar toda la info que necesitas, los tamaños de los productos, las características, los colores disponibles. Absolutamente todo se encuentra disponible ahí en la tienda web de Tupí. Así que te invitamos también a que visites www.tupi.com.py y nuestra línea de call center, por supuesto, 021-569-9000 en donde también vas a encontrar las ofertas de Semana Santa y en donde también están nuestros asesores altamente capacitados para recibir tu llamada y brindarte la oferta que estás necesitando si quieres comprar vía telefónica y de esa manera ya equiparte para lo que se viene. Porque vamos a necesitar el horno, como ya mostrábamos hace rato, un juego de living para ver las series en familia, un enorme televisor para disfrutar de las películas de Semana Santa y también vamos a necesitar un lavarropas de confianza porque se vienen días con el clima bastante inestable, días lluviosos y qué mejor que tener ya un lavarropas para poder tener tus ropas, tus prendas totalmente impecables y en este caso queremos presentarte este lavarropas Jam es el ideal para una familia mediana de 7 kilos ya con tambor de acero inoxidable, cuenta con más de 23 funciones de lavado y está diseñado para que puedas tener tus prendas listas en menor cantidad de tiempo. Así que durante el horario del programa este lavarropas está con un precio verdaderamente increíble. Pero no solamente te vas a llevar el lavarropas con un ahorro bastante interesante sino que también te vas a llevar de regalo esta plancha también de la marca Jam para que tengas el combo completo y puedas mantener impecable tus prendas. Así que el lavarropas más la plancha de regalo ya va incluido con esta oferta y lo conseguís en 15 cuotas de 134 mil guaraníes cuando su precio normal es de 15 cuotas de 196 mil guaraníes. Y con esta oferta durante el horario del programa para todos los televidentes de C9N a las 9 tenés un ahorro de 930 mil guaraníes. Así que aprovecha y realiza ya mismo tu reserva al 021-569-9000. Es el número de call center en donde ya estamos aguardando tu pedido. de este lavarropas también de la oferta anterior del horno Jam de 42 litros. Así que consulta la oferta que te interesa al 021-569-9000. Es la línea de call center habilitada para realizar tu pedido y en donde nuestros asesores van a poder brindarte la mejor atención personalizada. Cierto, Vale, buenísimo. Tenemos que aprovechar 934 mil en ahorro. Nos decías que nos queda directamente si financiamos y aprovechamos el horario de C9N a las 9. Ustedes pueden contactar directamente al número de teléfono que nos daba Vale o bien a cualquier vendedor. Pueden llegar hasta el salón y reservar esta lavarropas de 7 kilos que ya incluye entonces la plancha a vapor que forma parte del combo perfecto. Nosotros, si venimos al salón, podemos tener esta experiencia de probar el producto, de recibir el asesoramiento también del personal que está capacitado con la marca Lira. Por supuesto que sí, es la marca de calidad superior. Tenemos representantes de la marca Jam aquí en el salón de metas de Tupi que van a poder brindarte mayores y mejores características del producto. Por supuesto, explicarte todas las bondades de lavarropas y también mostrarte los mejores usos con los programas que podés utilizar. Así que si querés ver esta o más opciones, te invitamos a que nos visites en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Estamos hasta las 18 horas. Y atención porque ya viene, ya se llega el fin de semana y nosotros armamos una fiesta para todos nuestros clientes. Queremos invitarte a que nos visites desde hoy, jueves, mañana, viernes y también el sábado porque vamos a tener un montón de actividades, degustaciones, show para toda la familia. Así que les esperamos aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco con todo el plantel comercial, el cariño al indecito Tupi, y por supuesto también el equipo de marketing que les espera para poder vivir momentos increíbles y verdaderamente llevar una oferta a un precio que solo en Tupi podés conseguir. Desde hoy ya vamos a degustar chipa acá en el salón de Tupi, sí, claro, un bellú también, café, cocido, ya poniéndonos a tono, ¿verdad? Hasta el clima nos está ayudando entonces, preparándonos ya para la Semana Santa. Ustedes saben, el horario desde las 7.30 aquí en el salón principal de Tupi donde ustedes pueden visitar estos tres pisos y los dos pisos de mueblería donde también están los compañeros para brindar todo el asesoramiento necesario. Por supuesto que sí, son tres pisos electrodomésticos, dos pisos de muebles y absolutamente todo el plantel comercial listo para poder recibirte, brindarte la mejor atención, la mejor orientación, orientarte en cuanto a tu compra cubotas. Así que ya te invitamos a que nos visites y por supuesto que vivas esta experiencia que es comprar el salón de ventas de Tupi. Queda re gusto porque venís y podés probar, podés conocer mejor. Si bien ya en la página web tenés las fotografías de los productos reales, aquí tenés la posibilidad de asesorarte mejor, de ver bien las dimensiones, ¿verdad? Somos los que queremos tocar luego el producto antes de comprar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos más opciones de lavarropas de esta marca líder que es Jam, que tiene el sello de garantía también de la firma Tupi. Compramos, nos quedamos tranquilos porque lo avala la marca. Entonces, cualquier duda, cualquier inconveniente, volvemos hasta Tupi para solucionar. Por supuesto que sí, cuenta con garantía y presupuesto de servicio post-venta, la seguridad post-venta que es una marca representada por Tupi. Así que te invitamos también a que pruebes la experiencia de comprar productos Jam y por sobre todo equiparte ya para la Semana Santa con esto que, con los productos Jam que vas a encontrar absolutamente todo, desde la línea de refrigeración, línea de lavado, hasta los hornos, todo lo que precisás para la Semana Santa con Jam lo tenés seleccionado. Hay que recordarles también a todos los televidentes de C9N que la entrega a domicilio también es posible con Tupi. Ustedes pueden hacer el pedido desde la comodidad de sus casas, ya directamente por WhatsApp o si lo quieren hacer vía web. Y si estoy en encarnación, por ejemplo, querida Vale, va a llegar mi producto hasta la puerta de mi casa. Así que no tenés excusas. La invitación está hecha. Fin de semana de fiesta aquí en Tupi con todos los premios, con todas las activaciones. Y les vamos a esperar a Mal y a Marcelo para que ustedes también puedan renovar esos productos que están en la casa. De repente hay algo por allí que ya hay que comprar, ampliar un horno más grande. Siempre viene bien. Así que tienen que aprovechar estos descuentos de Tupi. Totalmente. Yo en serio me voy a ir, Evelyn, porque quiero mi rincón del café. Ah, qué espectacular. Y vi una cafetera que me gusta mucho, mucho, que es medio vintage. Creo que nos queda una entrada más. Te voy a pasar la foto, Evelyn, para poder hacer eso. Para poder contarle a la gente. Dale, espectacular. Perfecto, Evelyn. Yo voy a buscar un multiprocesador. Me parece súper útil. Para hacer payaguas, invitarme y traer en San Juan. Pero espectacular. Que me va a caer un tornadito ahora, pero bueno, vas a traer. Bueno, Evelyn, te esperamos en una próxima entrada, ¿sí? Así será. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Amalia. Marcelo. Estamos en la entrada principal del salón de ventas número uno del país. Aquí con las bellas chicas que están amablemente siempre recibiendo a toda la gente. Y la excelente atención, querida Vale, desde que pisamos aquí la vereda de Tupi, definitivamente. Por supuesto que sí. Desde que pisamos la vereda de Tupi, ya podemos vivir la experiencia. Y por supuesto, recibir la mejor atención personalizada. Y al entrar al salón, ya las vas a ver a ellas. Ellas son nuestras chicas de atención al cliente. Quienes te van a dar un ticketcito para que vos puedas pasar directamente con tu vendedor. Te van a preguntar el producto de preferencia y ya te van a ayudar a realizar una compra de manera mucho más fácil dirigiéndote hacia nuestro box, en donde encontrás a todos los asesores de ventas con los que puedes ya ir recorriendo los pisos, ir viendo todos los productos. Por supuesto, también haciendo tus consultas de plan de pago y de esa forma realizar de forma fácil, rápida y por supuesto totalmente acompañada tu compra en Tupi. Y tenemos una cantidad de asesores verdaderamente increíbles. Todos están altamente capacitados para poder brindarte la orientación al momento de comprar. Son súper amables y por supuesto están esperándote hoy hasta las 18 horas. Mañana viernes y el sábado también de 7.30 a 18 horas. Así que te esperamos para que puedas vivir esta experiencia inigualable que es venir a Tupi y realizar tu compra en el showroom. Definitivamente muchos, ya somos hasta fanáticos, ya tenemos nuestros vendedores de preferencia, de confianza. Les enviamos un WhatsApp y ellos ya están ahí firmes y prestos para ayudar, para asesorarnos y para indicarnos cuál es la mejor oferta que tenemos que aprovechar. Uno si viene al salón, aquí puede sentarse, puede hacer todas sus consultas, recibe toda la orientación. De repente si va a ser la primera vez que va a acceder a un crédito, por ejemplo, y tenemos más dudas, ¿vale? Aquí podemos aclarar todo. Por supuesto que sí, nuestros asesores están para eso, para aclarar todas tus dudas, para acompañarte en el proceso de compra. Y aparte, visitando el salón de ventas no solamente puedes tener contacto y hablar con un asesor, sino también con un representante exclusivo de cada marca. Por ejemplo, el representante de la marca Samsung, de la marca Yam, que son compañeros que manejan y dominan las características de todos sus productos, que te van a enseñar a cómo utilizar cada producto que querés comprar, las utilidades, las bondades de ese producto que estás queriendo. Así que absolutamente todos los datos te van a poder dar los representantes de cada marca, aparte de lo de que tu vendedor ya te va a asesorar en el proceso de compra. Así que es un proceso totalmente acompañado, en donde en ningún momento vas a perder tu tiempo, todo va a ser muy rápido, todo muy ágil. Y por supuesto, si querés comprar a cuotas, también lo podés hacer de 2 hasta en 15 cuotas. Tenemos los plazos de pago disponibles, así que es cuestión de que vengas, de que hables con uno de nuestros asesores. Y por supuesto, ya que recibas todos los mimos que preparamos para vos, como por ejemplo, nuestra cafetería, que se encuentra habilitada en todo el horario de atención. Y por supuesto, degustaciones, las actividades que preparamos para este fin de semana y muchísimas sorpresas para toda la familia. Así que ya extendemos también la invitación para este viernes y sábado, porque vamos a preparar una fiesta total para todos nuestros clientes. Aquí en Avenida Boyani, esquina Músicos del Psaco, para allá te alistes a lo que es la Semana Santa y compres todos los productos que te están haciendo falta. Ya sea hornos, televisores, en todos los tamaños, en todas las pulgadas, para cada parte de tu casa. Y también queremos recordar que se encuentra disponible nuestra tienda web www.tupi.com.py en donde puedes comprar 24 horas, estés desde donde estés y también podemos enviarte si sos del interior del país. Si nos estás viendo desde Mingo Aguazú, Encarnación, Ciudad del Este, Presidente Franco, no te preocupes porque vos podés acceder a las ofertas y podés disfrutar de todos los beneficios ingresando a www.tupi.com.py y comprando también desde ahí a cuotas, procesando un crédito desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de tu sofá, solicitando un crédito desde la comodidad de tu hogar. Así que www.tupi.com.py y también la línea de call center 021-569-9000 en donde también vas a encontrar las ofertas de Semana Santa y por supuesto también encontrás asesores que van a poder brindarte la mejor atención personalizada vía telefónica y siempre, pero siempre recomendamos que vengas y que vivas la experiencia de probar, de medir, de tocar y de poder hablar con los asesores aquí en nuestro salón de ventas en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. Exactamente querida, vale, acá con tu pisito yo quiero que me ayude a elegir el televisor ideal para esta Semana Santa. series, películas en familia, días libres que vamos a tener entonces en Semana Santa es ideal aprovechar un poco y cambiar ese televisor que tenemos en la casa querida Vale y los descuentos también incluyen ATVs en esta Semana Santa. Por supuesto que sí, disponibles en todas las marcas que puedas querer y en todas las pulgadas que te puedas imaginar para cada rincón de tu hogar. También tenemos disponible la de 98 pulgadas que ya es para una sala bastante amplia para que puedas disfrutar y llevar tu experiencia audiovisual al siguiente nivel. Es una TV de lujo verdaderamente y en otras zonas de experiencia aquí en el salón de ventas vos podés interactuar con el televisor y por supuesto ver, comprobar la calidad de imagen que tiene cada marca, la calidad de audio también, en compañía de tu vendedor o por qué no también del representante de la marca. Así que te invitamos a que puedas venir a probar y puedas venir a conocer nuestras zonas de experiencia que están diseñadas para que vos puedas realizar la compra ideal. Espectacular, realmente una zona tecnológica donde es fundamental el acompañamiento de estos asesores que nos están orientando. Porque sorprendida yo con esta TV de 98, Dios mío, es gigante en serio y podemos entonces también acceder un poco a ver en cuántas cuotas puedo financiar, cómo va a quedar mi plan y por qué no aprovechar el lujo de tener un televisor así. Fin de semana de fiesta en Tupí entonces, muchas activaciones, vamos a poder degustar chipa, cocido, café, van a haber tragos, incluso vi también. Así que una Semana Santa movida, podemos decir, por supuesto, sí, cargada de sorpresas este fin de semana previo ya lo que va a ser la Semana Santa. Así que visitanos, no te pierdas la oportunidad de poder adquirir el producto que estás necesitando, ya sea horno, cocina, el televisor, todo lo que necesitas para la Semana Santa o para tu viaje también, por qué no. Así que te esperamos hasta las 18 horas con todo el equipo comercial. Cierto, vale, porque mucha gente va a viajar, mucha gente va a ir al interior del país, entonces tenemos que ir preparados, llevar todo lo que necesitamos, cambiar de repente algo que ya está medio viejito, ya hay que dejar de lado, entonces renovar ese producto. Acá nuevamente les mostramos, en este caso, otra marca, pero más opciones de televisores. Realmente da gusto porque podemos corroborar la calidad de la imagen. Por supuesto que sí, en cada zona de la experiencia podés corroborar la calidad de la imagen, podés medir los televisores para saber si va a entrar en tu mueble, para saber si va a entrar en el espacio que querés equipar, y no solamente con televisores, sino también con todo lo que es línea electrodomésticos en estos tres pisos, tenés la posibilidad de interactuar, de ver el producto en vivo, así que es una de las ventajas de comprar aquí in situ, en Avenida Boyani, esquina Músicos del Saco. Espectacular, querida Vale, y es cierto lo que decías, porque si bien los vendedores nos pasan ya las medidas, todo, soy de esas que quiero medir otra vez, yo calcular ahí bien si va a entrar o no en mi sala, y no sé, Marce, ¿cómo estarás vos para llevar un televisor así de grande para Semana Santa? Definitivamente hay que renovar esa TV que tenemos en la casa por una de calidad superior como las que tienen aquí en Tupi. Realmente genial, Evelinda de Zapadema, Evelace 9N, y evidentemente toda la programación que tenemos también en el SNT, porque es impresionante el tamaño, la calidad, la fidelidad de imagen, de sonido que tiene entonces este mega televisor. Y hay tantas cosas que uno puede elegir allí, Amalia, para poder pasar de lo mejor posible esta Semana Santa. Realmente hay que darse una vuelta por Tupi, o por supuesto, si no querés moverte de tu casa con esta lluvia, escribir a los números de WhatsApp habilitados. Gracias, Evelin.